¿Le puedo preguntar al chino? ¿El Navarro? Sí, por supuesto. Lo que yo haría, hincapié, ¿dónde está el Estado? Ya lo dije, sí. El Estado es Juan Caro. El presidente, ¿dónde está la Ministra de Desarrollo Social? ¿Dónde está el jefe de gobierno de la ciudad? ¿Dónde está la gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Esto no es un hecho nuevo. Ahora se pone en los medios porque hay una actitud valiosa del Club River Play, el accionar de Juan Caro, que no es nuevo, que hace mucho tiempo viene trabajando por lo más humilde y toda una movida de muchos argentinos que trabajan por lo que menos tienen, en comedores, en merenderos, en albergues, en este tipo de acciones. Pero este derrumbe de cientos de miles de argentinos, de millones de argentinos, viene hace mucho tiempo. Es cierto que no empezó con Macri, también hay que reconocerlo. Venimos de un proceso muy complejo donde en los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina se resolvieron muchas cuestiones, se bajó mucho la pobreza, pero no pudimos derrotar la pobreza estructural. Y Macri empeoró todo. Y hoy tenemos una posibilidad, tenemos elecciones. Hay varios candidatos. Se puede votar y elegir libremente porque tenemos democracia. Nosotros creemos que Alberto Fernández nos da la posibilidad con Cristina, con Sergio Massa, con un gran frente donde hubo muchas diferencias, dificultades, desencuentros, pero coincidimos en la necesidad de unirnos porque estos millones de argentinos no pueden esperar. Y hay que buscar soluciones rápidas en un gobierno que va a ser de emergencia, de transición, donde además de ganar 54%, demos una cifra, si es balotar, 46% es en primera vuelta, vamos a tener que convocar a los mejores argentinos, mujeres y hombres, aunque no nos hayan votado, para resolver estos problemas que no se resuelven solamente. En la emergencia puede ser políticas sociales, pero requieren trabajo. La Argentina no se ordena si no es con un trabajo, con un rol activo del Estado pensando en equilibrar, en defender al más débil, en potenciarlo, en capacitarlo, por eso es importante que la educación ingrese al siglo XXI. Y esto se hace desde una mayoría, se hace desde reconocer que por supuesto perdimos elecciones porque cometimos errores. Es obvio eso, y lo estamos evaluando y lo vamos a corregir, pero además vamos a convocar a otras fuerzas. Una vez que ganemos, se va a requerir un consenso y una unidad nacional mucho más grande que la coalición electoral que gane, porque es tan grave la crisis que no va a alcanzar con los partidos que ganemos la elección, ni va a alcanzar con la política. Va a convocar empresarios, sectores del sindicalismo, organizaciones sociales, sectores de la intelectualidad, y a todas las mujeres y hombres que quieran colaborar en Reconstruir la Argentina, sobre trabajo y educación. Y para acabar con la corrupción, hoy hay un montón de causas que se están discutiendo, podemos opinar, se hablan horas sobre las causas, pero el próximo gobierno, cualquier funcionario, cualquier persona ligada al gobierno que haya una mínima sospecha de un hecho de ilegalidad tiene que ser separado, porque tenemos que ser honestos y parecerlos, tenemos que ser mucho mejores y asumir ese compromiso para que la política vuelva a ser creíble. Bueno, Serrachino, por favor, esta ronda, quiero preguntarle después a Luis qué pasó en la capital, que se cayó, mariquita, no sé cuánto. Perdón, digo, no sé cuánto por la ronda. No, simplemente, cuando hacemos referencia al mundo, la globalización, la necesidad de interactuar con el mundo, yo estoy absolutamente de acuerdo, estamos en el 2019. Es innegable que tenemos que interactuar con el mundo, lo que tenemos que saber es que cualquier nación que pretende construir justicia dentro de su población avanzar y derrotar a la pobreza en un mediano plazo lo tiene que hacer privilegiando los intereses nacionales. Bueno, podés, si se habla de China, podemos sumar a Alemania, Francia, cualquier país donde vos vas a desarrollar una política que agreda al trabajador de ese país, a la industria de ese país, a la producción de ese país. Ahora hablaban de este acuerdo con la Unión Europea. ¿Andá a Francia a vender queso? ¿Andá a Italia a vender aceituna o vino? O sea, todos los países defienden su trabajo. Bueno, Alberto y Cristina y todos los argentinos, si queremos salir de esta crisis que nos ha llevado Macri, que la ha profundizado y nos está llevando al abismo, tenemos que privilegiar al trabajador argentino, a la industria argentina, al campo argentino, y después podemos interactuar. No hay problema que vengan capitales, pero que vengan a generar trabajo. No a especular como ocurre ahora. Y no busquemos un modelo ni cubano ni venezolano, el modelo chileno, que vienen los capitales y tienen que estar un tiempo y un porcentaje que esté subordinado a la lógica de la economía local, no para que pase como acá, que pedimos no sé cuántos miles de millones de dólares prestados al fondo y se fuga comprando dólares y perjudicamos a todos los argentinos porque esa deuda la vamos a pagar nosotros. No es tan difícil. Es sentido común, responsabilidad, salir de la grave y la pelea. Nosotros no queremos la violencia verbal, esa pelea que plantea Macri. No es argentino contra argentino. Es construir un consenso entre todos para salir de esta crisis. Esperá que pase la campaña, entonces. Nosotros creo que tenemos que no caer en la trampa de ese agravio, de esa ida y vuelta, porque nos lastima, nos daña. Podemos discutir, yo puedo diferir con el señor, pero tengo que tratarlo con respeto y puede ser una muy buena persona. Y quizás después de la elección podamos trabajar juntos para derrotar la pobreza. No tiene por qué ser mi enemigo. Coincido con el chino. En materia, los países avanzan en la medida que tienen consenso y acuerdos. Ahora, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo sobre qué nos ponemos de acuerdo. Y señalás, Chino, el ejemplo chileno. El ejemplo chileno contás una mitad. Ahora, Chile es infinitamente más abierta a la economía chilena que la argentina. Infinitamente más abierta. Y no le fue mal. No le fue mal. Es un país chiquito. El chileno medio es 30% más rico que el chileno argentino. El chileno, que antes... Que el argentino. Que el argentino. Cuando yo era chico, íbamos a veranear desde Mendoza a Chile o íbamos a visitar Chile. Cruzaban. Y teníamos que llevar algunas cosas para comer porque no había en Chile. ¿Cuánto gana, Luis? Llevamos latas, me acuerdo, cuando éramos chicos. ¿Cuánto gana un chileno medio? El ingreso per cápita es casi 25, 30% más alto que el argentino. En dólares, ¿no, Luis? Sí. Pero eso no es un... Bueno, tuvimos la evaluación de los últimos años. Es que Macri es un desastre. No, pero no es Macri. Macri nos colocando... No es Macri. Esto ha sido un proceso de decadencia largo, sostenido de la Argentina. Digo, Chino... ¿Vos te imaginás cuatro años más de Macri? Pero digo, Chino, no me imagino cuatro más de Cristina, te lo juro. No, vos tenés que pensar en Esper, no pensés en Cristina. Ni en Macri ni en Cristina. Esper para Argentina, como decimos. Pero bueno, pero más allá de eso, digo... Es muy simpático. Chile es muy abierto. Y después Chile tiene leyes laborales que son mucho más inteligentes para recibir inversiones que las argentinas. Y no es que seamos unos cretinos. Acá nos compramos algo que fue muy interesante para la década del 40, del 1940, pero el mundo cambió muchísimo. Y nosotros no. Consecuencia, tenemos 30, 40% de nuestros trabajadores en negro. No se nos sirve eso. Pero vos tenés un dato objetivo. En el 2003, 2003, llegó Néstor Kirchner, Alberto la jefe de Gabinete. No llegó, Chino, dale. Se generaron millones de puestos de trabajo. Con esta ley laboral. Bueno. Vinieron capitales de afuera con estas leyes laborales. Llevante un buen canciller. Luis es un gran canciller. ¿Por qué? No, porque hablás bien del exterior.